los invitamos a la cuadragésima y cuarta feria internacional del libro del 23 de febrero al 6 de marzo en el palacio de minería centro histórico ciudad de méxico existe una pequeña caja que les puede salvar la vida en caso de un terremoto qué tal cómo están ustedes mi nombre es pablo viadas como siempre me da mucho gusto saludarlos y miren el tema recurrente de esta casa editorial es el peligro sísmico y cómo nos podemos proteger del peligro sísmico miren lo que estamos viendo es una escena del terremoto de north rice en el norte de los ángeles un terremoto realmente devastador y recordemos que pues toda esta zona es la zona de la falla de san andrés y de hecho ahí se está esperando el gran terremoto de la falla de san andrés entonces están tomando constantemente providencias si se está constantemente teniendo cuidado en instrumentar los edificios para prevenir estos desastres a instalar este tipo de cajas bueno miren en la imagen tenemos un geólogo que está con estos en 1994 está con un acelerómetro que bueno en ese entonces pues era todo este equipo y que ahora se reduce a cajas de este tamaño si cosas muy muy pequeñas realmente bueno déjenme presentarles y lo que tenemos por aquí dice bueno la pregunta la pregunta que todos nos hacemos y cuando sucede un sismo un terremoto porque en esta imagen tenemos este edificio que se derrumba esto es en 2017 ciudad de méxico y pues estamos viendo que inmediatamente a la vecindad tenemos dos edificios que se ven en aparentemente perfecto estado o buen estado no estado de seguridad y muy seguramente pues después de todos estos años 2017 a la fecha pues ahí siguen viviendo familias con pues en seguridad pero en contraste pues tenemos este edificio este edificio en el sur de la ciudad de méxico que pues sí sí costó algunas vidas que se vino abajo bueno entonces la pregunta sería a qué se debe esto a qué se debe esta fatalidad mala suerte qué es lo que hace que un edificio se derrumbe bueno vamos a seguir viendo esto miren el peligro sísmico está presente todo el tiempo en 2022 en 2022 el año anterior a cuanto esto se está grabando tuvimos 12 sismos significativos en la república mexicana uno de ellos uno de ellos curiosamente se da el 19 de septiembre fecha fatídica que coincide es una coincidencia con el sismo de 1985 un 19 de septiembre con el sismo de 2017 también un 19 de septiembre y ahora en 2022 también en un 19 de septiembre un sismo realmente intenso de 7.7 grados que si no afectó realmente la ciudad de méxico es porque estaba ciertamente lejano en lo que es colima entre colima y michoacán este y pues tuvo varias varias réplicas o sea fue realmente devastador causó un efecto no de tsunami precisamente pero sí de mar alta y bueno y ustedes pueden ver aquí en la lista este año de 2022 la cantidad de sismos que se produjeron en la república mexicana mayores estamos viendo más sismos mayores de 5 grados entonces realmente son sismos significativos que han estado causando daños han causado víctimas realmente han causado víctimas y esta es una realidad a la que nos enfrentamos en los no sé yo digo el 70 por ciento del mundo se enfrenta a la posibilidad de sufrir un sismo en lo que puede ser su vivienda o sus sitios de trabajo por ejemplo mira aquí estamos viendo en la avenida álvaro bregón un edificio que se viene abajo y que esta cajita esta cajita que ustedes vieron en la primera página pues realmente les pudo haber salvado la vida a las personas que estaban trabajando sin pensar ni en la con la mano vaya lo menos que se les pudo haber ocurrido es que iba a suceder un terremoto y ahí iba a terminar sus vidas algo realmente terrible algo realmente muy muy penoso bueno bueno pero entonces porque se cae un edificio en un sismo bien cuál es la razón de que en un edificio resiste y otro se cae si incluso otros que luego de algunos minutos ha sucedido que para terminar el sismo la gente regresa y el edificio que ya estaba a punto de caerse pero no que yo simplemente con los movimientos los pasos de la gente bueno hay otros que inclusive ya posteriormente al sismo llegan los ingenieros que hacen la evaluación pero no estamos en seguridad que se va a caer en cualquier momento tienen que ser la mayor parte de los edificios después de una evaluación tienen que ser desalojados y pues tienen que sufrir una demoración pero hay que tratar de entender por qué se caen los edificios porque uno se soporta y porque otros no tengo aquí una selección de vídeos que quiero compartirles quiero ver con ustedes permítanme un segundo miren este es un sismo este es un sismo que sucede en 2020 en el centro médico de la raza y están las ahí está marcado arriba la fecha y vean ustedes la junta entre los dos edificios del centro médico y el cubo de escaleras que está dosado a un lado y del edificio el movimiento que tiene bueno la diferencia de un movimiento a otro ustedes pueden ver que el movimiento del cubo de escaleras es más más pronunciado el de los edificios que van ustedes que si realmente en momentos los edificios pero por decir así los edificios son un poco más rígidos que el cubo de escalera que es más flexible y que tiene más movimiento debido a su geometría debido a sus materiales a su construcción hay edificios que tienen más movimiento que otros si entonces no ten ustedes no estamos viendo el tener vaya a la disposición estos vídeos pues nos dan una idea de qué es lo que está pasando en los edificios son unos excelentes bancos de prueba no entonces no ten ustedes miren vamos a volver a ponerlo pero vean ustedes no miren cómo se están golpeando los edificios tienen una junta constructiva están golpeando si si no tuviera esta junta constructiva empezaría a tener daño interno y vean ustedes que este este cubo de escaleras pues tiene un edificio tiene un movimiento mucho más fuerte si entonces vean que tiene un golpeteo contra la estructura si tiene eso miren vamos a ver un siguiente vídeo miren este es un sismo que también se produce en oaxaca en la crucecita en el año de 2020 si no es el de 2017 es un sismo con otro más de los que sucede cada año en la ciudad de méxico vean ustedes la diferencia entre el comportamiento bien vamos a regresar un poco el comportamiento que tiene este edificio vean el movimiento que tiene respecto al otro edificio que pues está mejor estructurado nos tenemos aquí un edificio que ya estaba dañado ya estaba dañado y en el sismo 2017 y vean ustedes la diferencia del comportamiento entre un la estructuración de un edificio y la estructuración de este edificio que ya estaba dañado vean inclusive que aquí se ve cómo se mueven las cortinas en fin este realmente realmente esto ustedes pueden ver la diferencia de movimiento y eso quiere decir que uno es más rígido uno está mejor estructurado que el otro si entonces los edificios que tienen pérdida de rigidez si pues ya están dañados en fin tienen problemas etcétera etcétera lo que pasa es que es muy difícil cuando uno está en un evento sísmico en un edificio pues percibir objetivamente si tiene más movimiento que el del vecino no qué tan rígido esto no siento a qué hora se cae entonces este es realmente de terror miren vamos a ver otros más porque creo que esto esto nos puede ser de utilidad miren este es el cruce de insurgentes y reforma el edificio que está aquí es de acero sí y como es irregular tiene un cierto movimiento torsional vean ustedes y se siente así como que se mueve torsionadamente el que a mí me alarma es este que vean ustedes como los muros los muros que son laterales de cortante pierden su rigidez por este movimiento que causa flexocompresiones y comienza a fracturarse la mampostería bueno ustedes tiene verdaderamente un movimiento bastante fuerte afortunadamente la gente a casa alcanza a salir me parece que ahora ya está en reparaciones pero vean que realmente no tiene una gran rigidez o sea es un edificio que pues si nosotros colocáramos un acelerómetro yo creo que nos diría que el edificio pues necesita una intervención si realmente sigue de pie y pues bueno creo que se puede reestructurar yo recomendaría disipadores sísmicos pero noten ustedes la diferencia de movimientos entre los demás edificios de reforma que si tienen movimiento pero no tan pronunciado como este edificio que podemos ver aquí en el vídeo para ustedes no este también tiene un movimiento torsional porque es de acero y porque es irregular y este que tenemos aquí vean ustedes sí y como los muros colindantes que son los que le dan la rigidez pues realmente se fractura esta mampostería y comienza a desmoronarse me da la impresión de que se hubiera dorado un poco más el sismo este edificio se pierde lo bueno que afortunadamente la gente alcanza a salir este y bueno ese es el objetivo principal de estos edificios proteger la vida de sus ocupantes y darles el tiempo a poder desalojar de una manera correcta vaya de una manera rápida pero si esté segura poder desalojar el edificio antes de que ocurra algún algún problema vamos a ver otro más miren este es el conjunto habitacional morelos me parece que este es el edificio de osa mayor no estoy muy seguro pero este si es el sismo del 19 de septiembre 2017 y vean que todos los edificios tienen movimiento pero el menos rígido el más flexible el que presenta mayores distorsiones es este y vean ustedes como personalmente se va perdiendo la mampostería entonces este terrible terrible este movimiento del 19 de septiembre 2017 y vean cómo se desprenden los muros realmente algo espeluznante no estar dentro de ese edificio pero vean la diferencia de rigidez entre uno y otro y si todos tienen movimiento pero este en particular tiene un movimiento más fuerte que bueno todos podemos intuir que si el sismo dura un poco más hubiera tenido mayor intensidad si derrumba este edificio si realmente si lo pudo haber derrumbado si el movimiento se hubiera prolongado hubiera sido un poco más bien vamos a cerrar bueno esto nos da una idea clara de que unos edificios tienen más flexibilidad y otros tienen más rigidez si unos pueden por esta flexibilidad miren aquí estamos viendo en pantalla el caso de este edificio de nuevo león si en tlatelolco que pues ya tenía problemas ya tenía problemas tuvo problemas de inclinaciones la cimentación pues éste se inundaba en cementación compensada con pilotes de fricción y embarcaba agua por decirlo así como si fuera un barco no tenía los sótanos con agua y esto empezó a causar ciertas inclinaciones y las inclinaciones pues estas distorsiones causan fracturas y fisuraciones en las dos en las columnas las columnas no están hechas para estar inclinadas entonces cuando hay una inclinación hay un esfuerzo y este esfuerzo comienza a fisurar las columnas a veces son fisuras que no alcanzamos a ver son fisuraciones muy muy pequeñas o que no les damos importancia o alguien llega a las pintas y no se nota pero comienza a hacer que pierda rigidez el edificio ese es el caso de nuevo león cuando viene el sismo y lo toma en una dirección transversal pues provoca este colapso del edificio si hubiera existido un sistema de acelerómetros hubiera pudo haber detectado esta falta de rigidez evacuar el edificio arreglarlo y volverlo a poner en servicio bueno que es esto que estamos hablando de acelerómetros miren digamos esto la rigidez es la propiedad de los materiales para no doblarse no flexionarse o romperse cuando se aplica una fuerza fuerza externa sea como la fuerza viene a la fuerza del sismo y si el edificio suficientemente rígido se va a poner y va a resistir la fuerza del sismo ya tendríamos que hablar de cuánto es bueno cuánto es malo ser demasiado rígido la energía es el sismo la carga del sismo hay que administrarla en la estructura pero esto es otro concepto digamos que vámonos al concepto principal de la seguridad que es la rigidez si yo tengo un edificio lo suficientemente rígido se va a poder oponer a la fuerza del sismo y va a resistir si mi edificio se empieza a mover demasiado va a empezar a acumular daños y va se va a venir abajo si o va a quedar tan dañado que no lo voy a poder volver a evitar bueno entonces realmente realmente lo que tenemos que cuidar es que los pisos tengan las suentes rígidas el problema está en que no sabemos cuán rígido es nuestro edificio yo vivo en un edificio estoy en el cuarto quinto piso y cuando tiembla pues se mueve pero no me doy cuenta si se mueve más que los demás edificios a menos que yo esté abajo en la calle y los pueda comparar con los demás habitualmente pues espero uno pase el susto se le olvida a uno y como pues temblar una vez al año a veces no pues está uno muy ocupado en otras cosas y otros problemas pero realmente no tiene uno la idea no es algo que se puede apreciar sin un instrumento adecuado de si mi edificio es muy flexible o es suficientemente rígido esa es la verdad si uno no puede darse cuenta de qué es la rigidez que tiene el edificio donde uno habita bueno para eso para eso se han inventado estos aparatos que son los acelerómetros ahora miren dejen que les diga los acelerómetros no es algo nuevo de hecho la torre latinoamericana en los años 60 fue instrumentada con acelerómetros se lo colocaron acelerómetros ya hay varios edificios en la ciudad de méxico que tienen estos acelerómetros y se están monitoreando constantemente para observar la rigidez el hecho de que la torre latinoamericana haya soportado tantos terremotos y sismos a lo largo de su historia no se debe a una magia se debe a que tiene un buen mantenimiento constantemente se regulan su se tiene pilotes de control se regulan conforme el hundimiento de la ciudad de méxico se está igualmente checando la rigidez de toda la torre por medio de acelerómetros y se puede ver que esté vaya se puede calcular que va a resistir el próximo sismo miren les voy a decir por ejemplo aquí tenemos un edificio de no una altura no muy fuerte no sé si está en canadá o está en los ángeles y están varios sensores colocados bueno qué pasa yo no puedo medir cuando viene un sismo la flexibilidad de mi edificio porque estamos en emergencia no el sismo dura unos cuantos minutos y de aquí aquí yo traigo mi equipo y pasa el sismo es imposible pero lo que yo puedo hacer es que coloco mis acelerómetros y vienen estos acelerómetros son tan tan precisos que miden el movimiento que tiene un edificio cuando pasa un camión cuando camina la gente si se siente ustedes han estado en un edificio y sienten cuando se mueve cuando pasa un camión sacar ahí esto que está pasando bueno eso es un movimiento cuando camina la gente y hay gente que usted pues depende de ciertos edificios se sientan los pasos y bueno estos aparatos son tan pero tan sensibles están midiendo los tremores existen en el ambiente la tierra se está moviendo y nosotros queremos que está quieta hombre qué pasa y qué tranquilidad no la tierra está moviendo y inclusive miren para el teléfono celular bajen una aplicación que se llama este vibró meter y este vibrómetro no escriban ustedes ahí en la tienda de google apps gratuita no en google store o play store no escriben en play store este vibró meter si así les escriben vibró meter y lo pueden bajar su teléfono bueno ponen el teléfono sobre el escritorio y van a ver cómo están los movimientos vaya si ponen la mano así suavemente se mueve y miren el teléfono realmente tiene muy poca sensibilidad porque depende de los gps solo o lo que está digamos que encontrando o sea no tiene realmente un acelerómetro integrado su smartphone pero aún así en centímetros sigan fracciones centímetros si ustedes dan un golpe sobre la mesa o alguien la mueve van a ver cómo 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 brincan las tres direcciones bueno esto es por el estilo nada más que se trata de equipos sumamente sensibles que miden la presión es de décimas de milímetro entonces movimientos que uno no siente lo siente el aparato bueno lo que hace uno es que lleva uno este aparatito miren se los voy a enseñar por aquí un aparatito como este son estas cajitas bueno yo pongo la cajita afuera afuera del edificio y siento la vibración del ambiente el paso de los camiones el caminar de la gente el mismo movimiento de la tierra si lo está registrando ok entonces estoy registrando en tres direcciones no se mueve de este oeste de norte a sur de arriba abajo no estamos está moviendo eso vaya yo no lo siento pero como este aparato es sumamente preciso tienen tiene una antenita y por wifi lo va registrando el que vieron en la primera imagen era un aparato así gigantesco que tiene una manguera donde entraban todos los cables esos 1234 era lo más moderno no hay un aparato gigantesco bueno ahorita miren es este tamañito sí entonces aquí lo estoy ubicando aquí está la ingeniera ubicando el apartito sí y está recibiendo los registros de vibraciones en las tres direcciones norte sur este oeste arriba abajo son décimas de milímetro lo que están registrando pero si yo comparo la vibración del suelo en el exterior del edificio con la vibración en la planta baja en los pisos intermedios o sea tercer cuatro piso y en la azotea me va a dar la idea de cómo se mueve el edificio mira si se mueve con esta vibración que no sentimos nosotros de esta manera está apólarlo para un temblor para un terremoto no espérate esto no va a aguantar sí pero esto es lo que hacen los acelerómetros miren así no se ponen aquí abajo se ponen a la mitad se ponen hasta arriba no entonces uno está percibiendo la vibración bueno estos aparatitos lo mandan a la nube sí entonces esto toda esta información ya saben ustedes no la nube de sube en internet no y ahí en internet pues ya lo bajan los ingenieros ya lo revisan ahora les voy a decir no cualquier ingeniero puede revisar todos estos datos son realmente geólogos este yo me aprecio de tener en mi equipo geólogos realmente muy muy capaces muy capaces gente que tiene una gran experiencia un gran conocimiento si este que son a los que consultamos uno no puede pretender saber todo en este en este mundo no y en este campo sobre todo tan difícil de las estructuras pero esta gente es muy muy este aplicada muy capaz y han hecho muchas instrumentaciones en edificios en méxico que son los que aparecen perfectos ustedes ven estos rascacielos enormes vienen los temblores van pasan y estos rascacielos están perfectos impecables no les pasa nada porque están constantemente revisados aquí edificios si les ocurre pues a los edificios pequeños pero miren les voy a decir en diciembre de 2020 miren empezó desde 2017 se empezaron a meter reglamentos en la ciudad de méxico para modificar el artículo 165 de lo que es el reglamento de construcciones de la ciudad de méxico y poner por ley que edificios mayores de seis pisos digamos como este que sería sumamente irregular pusimos este proyecto porque como ustedes pueden ver pues está apoyado en cuatro columnas todo el edificio bueno este sería si está en la ciudad de méxico sería muy peligroso no es que aquí te agarra te truen estos elementos y va todo el edificio al piso bueno esto se está implementando que se instrumenten es decir que se coloque acelerómetros en los edificios mayores de seis pisos de la ciudad de méxico y estos aparatitos que han visto ustedes deben de subir la información a la nube y de ahí directamente directamente al instituto de ingeniería de luna qué va a pasar aquí lo tenemos instrumentado pero qué creen que a un vecino pues compró dos departamentos y tiene la buena idea de quitar los muros intermedios en un edificio que tiene muros de carga ahí inmediatamente va a bricar esta alarma de que el edificio pierde rigidez porque alguien retiró un intermedio eso puede ser peligroso en caso de sismo el tener ese tipo de cosas que llegan a ser demasiado frecuentes en muchos edificios habitacionales de la ciudad de méxico modificaciones miren les voy a mostrar aquí un caso muy muy triste muy triste que es viaducto 106 este es un edificio que fue construido antes del terremoto de 1957 precioso realmente un edificio muy bonito muy bonito viaducto miguel alemán ya no existe lamentablemente como ustedes pueden ver pero el edificio estaba muy bien estructurado por un arquitecto un arquitecto de origen libanés que hizo precisamente el centro libanés y que tenía unidad muy cabal sobre los sismos sí y es que miren pues también en el líbano tiembla y en turquía tiembla en italia tiembla entonces ya traían una experiencia acumulada sobre lo que pasa en los edificios en un terremoto bueno le puso a su edificio este muro miren este muro que ustedes ven aquí es un muro de cortante que impide que el edificio se deforme si entonces dado que esta parte es flexible porque tiene ventanas bueno este muro pues iba a servir para rigidizar para darle rigidez al edificio bueno pasó el terremoto del 57 pasó el terremoto del 85 pero ya recientemente alguien no sabemos quién o yo no sé quién tuvo la aventurada idea de abrir locales comerciales en la planta baja y aquí dijo no hombre este este muro está desperdiciado se le ocurrió aquí abrir una estética muy bonita la abrió el sitio es comercial y no hombre a ganar dinero bueno no solamente eso se le ocurrió poner arriba lo que ustedes pueden ver yo no sé si es la más grande pero yo creo que es de las más grandes carteleras que había enviado tomigán una cartelera tan grande que pues en momentos de los sismos funciona como un péndulo un péndulo invertido que pues no solamente multiplica el efecto sísmico si no lo conserva el efecto del péndulo ya conocen ustedes bueno este movimiento conjuntamente con la pérdida de rigidez en esta parte ocasiona el derrumbe completo del edificio y la pérdida de 11 vidas ahí o sea realmente es algo terrible terrible muy triste muy triste que por alterar el proyecto original del edificio se hayan perdido estas vidas no realmente algo algo terrible algo algo muy triste cómo se pudo haber evitado si hubiera estado los acelerómetros colocados y les vuelvo a repetir no es nuevo en los años 60 la torre latinoamericana fue instrumentada bueno muchos edificios a través del tiempo desde imagínense ya son de los años 60 para acá pues ya son más de 60 años bueno se conocen la instrumentación pero no se ha practicado por eso ahora se está convirtiendo en ley ya en ley porque imagínense que este edificio hubiera estado instrumentado hubiera se vaya a la hora de abrir ponerse el letrero y abrir inmediatamente hubieran lanzado la alarma hubieran llegado los inspectores les clausuran y les obligan a que regresen el edificio a su rigidez original bueno igualmente les puedo decir la telolco de haber estado instrumentado no se hubiera derrumbado se hubieran dado cuenta que el edificio perdía rigidez se hubiera evacuado a todos los este los habitantes darles viviendas en otro lado en lo que se reparaba el edificio y la instrumentación señalaba que volvía a recuperar su rigidez bueno para qué les digo este caso ustedes ya lo conocen el caso es muy muy triste pero aquí este edificio de acero que es el que causa la tragedia vean ustedes no el verdadero culpable de la tragedia del colegio rectamente no es ni le ni lo que se construyó nada es este edificio de acero que tiene demasiada flexibilidad vean vean ustedes es está ahí muy explicado hicimos unas emulaciones del sismo la dirección del sismo entonces hay bien explicado pero precisamente si estos edificios hubieran estado instrumentados se hubieran dado cuenta que el edificio acero era muy flexible y se hubiera tomado las medidas necesarias para que esto no ocurriera lamentablemente muchos edificios en la ciudad de méxico siguen en este caso muchas escuelas muchas escuelas entonces es necesario es necesario instrumentar todos estos edificios para que esto no vuelva a pasar bueno como siempre ustedes saben nuestro mensaje es miren hay que ingresar al maravilloso mundo del cálculo estructural porque vivimos en un planeta vivo sísmico que se esté estremeciendo que nos está mostrando una cara fea y pues tenemos que estar preparados para estas adversidades climáticas este cambio climático estos sismos estos volcanes todo lo que existe yo no sé si es nuevo o siempre existido o no nos dábamos cuenta antes pero miren créanme que contra sequías inundaciones terremotos locales y sismos no hay nada como la ingeniería estructural bien pues yo les agradezco mucho la atención este vídeo y me despido como siempre deseándoles que tengan una buena salud estructural bien pues Gracias por ver el video.